Estuvimos haciendo una actividad, una experimentación sobre nuevas formas de trabajo vinculando lo textil con la electrónica, desde una visión de género. Pensar cómo mezclar estos dos mundos, el mundo rígido de la electrónica con el blando del textil. Empezar a hacer el cruce entre conocimientos específicos de ingeniería, como la electrónica y la programación, el diseño y conocimientos que vienen de la tradición, como el bordado, el textil, el tejido y la costura, solamente se puede dar en este ámbito, en un ámbito académico flexible.